Cuando me informan, yo vivo, usted sabe que vivo en Zárate, me fui para allá porque sabía que me habían informado lo que estaba pasando, que la fiscal y el juez iban para allá y cuando llegué, llegué junto con el juez, cuestión segundos, no más de uno o dos minutos de diferencia me parece. Cuando llegué, en la cocina, yo entré por la habitación, por la puerta de atrás, obviamente, obviamente, estaban los familiares, estaba la madre, obviamente que uno está medio sorprendido, ¿no?, por lo que pasaba, ver la madre en el lugar, con la entereza que estaba y, bueno, después de decirle lo que a uno le surge en ese momento, la preocupación de la madre era, obviamente, no solamente por lo que estaba pasando en el baño, que nadie sabía, sino porque se resguardara todo lo que había en el living, digamos, que era donde estaba trabajando el doctor Nisman. Le mostré a la madre que se había dispuesto la custodia para que nadie, absolutamente nadie, ingresara a ese lugar. Después esperamos a la fiscal, le pedí a la fiscal y al juez que si pudiera estar presente la madre porque ella sí lo quería y para darle mayor transparencia porque tenía mucho miedo por que se pudiera sustraer documentación importante. Y después, lo más importante, que se hizo la pericia con la presencia del fiscal, con la presencia del juez, dos testigos, la madre y todo filmado. Y mi preocupación más importante, y usted, doctor, que es médico, entenderá que atrás de la puerta había una persona que, obviamente, todos suponíamos que era el doctor Nisman, que no sabíamos siquiera si estaba con vida o no y mi preocupación era que se hiciera todo lo más rápido posible para certificar cuál era el estado del doctor Nisman que estaba en el baño. Así que, bueno, se hicieron todos. Yo no ingresé. Si su pregunta era si ingresé al baño o no ingresé al baño, la fiscal me invitó, miré solamente por la puerta porque no quería absolutamente intervenir en el lugar del hecho y mucho menos pusimos custodia donde estaba toda la documentación y no dejamos que nadie, absolutamente nadie, ni siquiera yo ingresé a ese lugar. Y, bueno, una vez que se constató que era el doctor Nisman y que había pasado lo que todos sabemos y que iba a empezar el allanamiento, obviamente me fui. Correcto. Importante decir, cuando usted llegó, ya inmediatamente llegó el juez, la fiscal llegó tiempo después. Más tarde, sí. La verdad que no sé, porque en ese momento los segundos son horas, ¿no? Pero tardó un ratito la fiscal en llegar. Perfecto. La preservación. Cuando usted llegó, ¿ya estaba la policía? ¿Ya se había tomado algún elemento? Sí, claro, por supuesto. Estaba la prefectura porque usted calcule que los primeros que ingresaron al departamento fue la mamá que tuvo que llamar un cerrajero. Fue la mamá a las diez y media de la noche que ingresó con un miembro de la custodia personal del señor Nisman, que es un policía federal, buscaron en la casa, no encontraron, y cuando vieron que la puerta del baño estaba penitas abierta y que había luz, bueno, cuando el policía fue a ver, se encontró que no podía abrir la puerta porque el cuerpo estaba apoyado contra la puerta, y a través de esa pequeñita hendidura que se podía ver la puerta, habían visto una mancha de sangre. Por lo tanto, directamente desde ahí llamó al Comando 911, y el Comando 911 le dio rápida intervención a la prefectura porque esa es zona de prefectura. Así que la prefectura intervino, lo primero que hace, lo que hace cualquier autoridad policial es comunicarse con las autoridades judiciales para ver cuáles son las medidas a adoptar. Correcto. Es decir, insisto con esto porque es importante para la precisión de una de las preguntas que se estaban haciendo, usted llegó un minuto o dos minutos antes que el juez. Yo debo haber llegado, no sé, dos minutos, tres minutos, entre una cosa y otra, no sé, la verdad que uno no sabe, pero llegamos casi juntos. Perfecto. Y no entré al baño, no entré donde estaba, ni dejé que entrara nadie. Usted fíjese, doctor Castro, que grandes escándalos nacionales se debieron a la desatención por parte de los funcionarios que están a cargo de garantizar que no haya impunidad. Yo no me iba a sentar a esperar que algo saliera mal. Soy un funcionario público y donde tengo que estar estoy. Y usted me habrá visto que estoy en lugares tan resonantes como el del doctor Nisman, como cuando encontramos una persona fallecida en la calle. Estamos trabajando todo el tiempo para asegurar justamente eso, que se haga todo bien. En aras a esto, por eso queremos ser precisos sobre esto y le daré la oportunidad de hablar con ustedes. Es decir, cuando usted llega estaba la madre, estaba el jefe de la custodia, estaba el cerrajero... No, el cerrajero no estaba. No estaba, ya no estaba. Y estaba el comisario a cargo de la sección... Y había familiares. Familiares, había familiares. ¿Recuerda qué familiares había? Me parece, me parece que, por lo menos que yo recuerde, era una de las hermanas de la mamá. De la mamá. De la mamá. Quiere decir, no había ningún funcionario judicial cuando usted llegó al principio. Recién llegó el juez, un minuto o dos minutos después que usted. El juez, el juez llegamos casi juntos. Bien, la fiscal llegó una hora más tarde. Yo estuve, o sea, yo llegué un rato antes y estuve haciendo un poquito, mientras hablé con la custodia, mi principal problema era saber qué había pasado con la custodia, porque es responsabilidad. Yo tenía 10 personas de la Policía Federal que lo estaba custodiando. Y no podía ser que el fiscal estuviera, nadie tuviera conocimiento de qué había pasado con el fiscal desde hacía varias horas. Y yo tenía 10 hombres de la Policía Federal. Así que llegué y entre que hablé con la policía, entre que hablé con su custodia, y subí a trameo dentro del juez. Correcto. Quiere decir que a usted le avisó algún personal de custodia que dependía de usted que estaba asignado... No, no, a mí me avisa mi subsecretario. Subsecretario. Ese subsecretario tiene a cargo, entre otras tantas cosas, la parte de la Policía Federal, para que más o menos se entienda, que dependen los custodias de todos los funcionarios. Perfecto. ¿Al juez quién le avisó? ¿Le avisó alguien de la custodia? ¿Le avisó...? No, no, y le tiene que avisar el organismo inter... Al juez, quien toma contacto con el juez siempre, en este caso y en todos los casos, es la autoridad policial que está a cargo. Y en este caso, la autoridad policial que estaba a cargo es la Prefectura Nacional por jurisdicción. Porque cuando ingresa el policía, que es custodia del doctor Nisman, y vio el cuadro, lo primero que hace es llamar al 911. Llama al 911 y el 911, cuando automáticamente, por el sistema computarizado que tenemos, localiza dónde es la llamada, esa es jurisdicción de Prefectura y da intervención automático a Prefectura. Y Prefectura, en cuestiones de minutos, llegó al lugar. Perfecto. ¿A usted le correspondió avisar a la Presidenta, doctor Berni? A la Presidenta le informo de todas las cosas importantes que tiene que saber, y obviamente que esto era una noticia que no podía dejar de desconocer. Claro, por supuesto que sí. Perfecto. Hay un punto sobre el cual estamos buscando la precisión, y es importante su respuesta. ¿Usted puede ingresar allí al lugar sin que haya llegado el juez? Nadie ingresó. Al lugar del hecho nadie ingresó. Nadie ingresó. Usted no ha ingresó. El lugar del hecho era el baño, fundamentalmente. Nadie ingresó al baño. ¿Usted no ingresó hasta que no estuvo el juez? No, no, por favor. No, no, no. Yo estuve con la madre, le mostré a la madre todo lo que habíamos hecho para preservar lo que ella estaba preocupada, que era toda la documentación con la cual estaba trabajando el doctor Nisman, y por supuesto garantizar que nadie, absolutamente nadie, ingrese al cuarto, digamos, al living, donde estaba la documentación, y cuando digo nadie, me incluyo a mí también, ¿no? Correcto. Este tema de las carpetas, las carpetas y la documentación, la toma a su cargo la prefectura que estaba... La prefectura, porque así lo decidió la fiscal. Y tal es así que cuando comienza el allanamiento, o lo que se podría llamar técnicamente allanamiento, automáticamente entendí que yo no debería estar ahí, porque lo principal, lo que más me importaba, era saber lo que le había pasado al doctor Nisman, y su estado, que no sabíamos si estaba... Había fallecido o no. Después, mientras yo acompañé a la madre un tiempo, me contó que había ingresado al baño un médico de Swiss Medical, al que ella había llamado en el mismo momento, que el policía llamaba al 9-11, y este... ¿cómo es? Y bueno, eso fue todo. Por eso, por ahí también escuché algunas críticas que habían dicho que nosotros, yo había dicho que se fuera al SAME, en absoluto, quien dijo que se fue, quien autorizó a que se fuera al SAME, fue el fiscal, el juez, y una vez que la médica legista había certificado el deceso del doctor Nisman. ¿Usted en algún momento lo llamó al Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Montenegro, para que tuviera algún tipo de presencia allí en el lugar? No, no, en absoluto, no, no. No, no, nunca. De lo que usted observó... No, la verdad que no lo llamé, porque no... En ese momento, ya le vuelvo a repetir, venía en SARA, venía manejando por la Panamericana, pensando en un montón de cosas, y la verdad que no se me ocurrió llamar. Tampoco debería por qué haberlo llamado, ¿no? Con más que nada, por una cuestión de gentileza. La verdad que se me pasó por alto. Correcto. De lo que usted observó, no en el baño, sino en el lugar donde estaban los documentos, ¿había algún elemento de desorden? No, es que yo no ingresé al lugar donde estaban los documentos. Tampoco ingresó a ese lugar. No, no, no. Yo me suscribí a estar en la cocina, que era un lugar muy chiquitito, que era donde estaban los familiares, de ahí directamente a la habitación, que era donde estaba la madre. Me parece que lo lógico es verla, tratar de contenerla, aunque la madre es una persona que da una interesa tremenda por la situación que estaba viviendo y tenía una interesa impresionante. Y bueno, ahí vino el juez y me quedé hablando con el juez un largo tiempo hasta que llegó la fiscal. Correcto. ¿La madre le hizo algún comentario? ¿Tenía algún indicio sobre lo que pudo haber pasado, llevado al hijo a esa situación? No, no, en absoluto, en absoluto. Sí, me hizo un comentario que estaba preocupada. Otra de las cosas por la cual quería mostrarle a la madre que estaba todo garantizado es que ella me decía que cuando vino el médico de Swiss Medical había visto una pistola en el baño y que ella no la había visto y que era lo que estaba pasando, ¿no? Como por una cuestión obvia. Sí. Así que por eso garantizamos que nadie, absolutamente nadie, ingrese al baño y después, inclusive fíjese a veces la importancia de que uno esté, y le vuelvo a repetir, usted es médico, fíjese que, y esto no lo digo con ánimo de criticar, sino yo creo que siempre cuando, usted sabe que cuando dos médicos tienen mejor impresión de un paciente que uno solo, en este caso lo mismo, usted fíjese, llegó la fiscal, se comenzó, se tardó un tiempo importantemente largo hasta que se comenzó con toda la parte técnica, empezaron a filmar desde la entrada, la cerradura, si estaba, este, la cerradura estaba violentada o no estaba violentada, y bueno, ahí me inquieté y le digo, doctora, discúlpeme, con todo el respeto que usted me merece, no quiero interferir en lo que usted hace, pero me parece que lo más importante es entrar al baño y determinar si la persona que está ahí todavía está con vida, porque no sabemos si estaba, nadie, 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 oficialmente, nadie había determinado que estaba, la persona estaba, el doctor Nisman, ¿cómo? Doctor Berni, es muy importante este relato que usted está dando, usted llegó allí más o menos a eso de las 12, sería... Sí, no me acuerdo, la verdad que no tengo registro. Pero digo, durante una hora entonces hasta que no llegó la fiscal, nadie ingresó al baño como tal... No, 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 nadie, 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 y la principal testigo de esta fue la mamá, que estuvo siempre sentadita al lado de la cama. O sea, el baño permaneció cerrado, digamos, por lo menos con la puerta entera. No es que permaneció cerrado, no se podía entrar porque el cuerpo del doctor estaba cerrando la puerta. O sea, que nadie ingresó siquiera para ver si estaba vivo. Sí, el que ingresó... Después, ahí en el transcurso, lo que pudimos averiguar, o sea, mientras hablé con la madre, que entre que llegáramos nosotros y pasó y encontró al hijo, que tampoco, porque el policía, el primero que entra al baño, que no entró, intentó abrir la puerta y no pudo porque... ¿Vio cuando usted pone una cita detrás de una puerta y quiere empujarla para abrirla y no puede? Bueno, el policía, que fue el primero que ingresó, intentó abrir la puerta, no abrió, y esos centímetros que pudo abrir la puerta, vio la mancha de sangre, absolutamente el reflejo de un buen policía, ¿qué hace? No toquemos nada, llamémoslo de once. Y después vino un médico, que llamaron de Swiss Medical, que no sabemos si constató o no el fallecimiento del doctor Nisman. Sí, sí, no, no entiendo. Está dando usted elementos desconocidos hasta aquí, por eso es muy importante su relato. Entonces, la verdad que yo estaba muy inquieto e intervino y le digo, doctora, discúlpeme, pero, no, porque tenemos que... Y lo digo con la mejor intención porque la fiscal me merece el mayor de los respetos porque ha demostrado que es una persona que está preocupada por saber la verdad. Le digo, mire, doctora, discúlpeme, no quiero intrometerme, pero todavía no tenemos datos fiacientes de que la persona que está atrás de la puerta no importa más allá de que sea el doctor Nisman. Totalmente. Este vivo o muerto, así que, ¿por qué no nos concentramos primero en ingresar al baño? Porque, además, usted está muy preocupada por las pruebas y la principal prueba es la vida del paciente, la vida de la persona que está ahí, que sabe qué fue lo... La única que sabe qué fue lo que pasó es la persona que está en el baño. Mire si está gaunizando y estamos perdiendo tiempo de oro. El médico, el doctor, sabe muy bien de todo esto. Doctor Berni, en aras de la importancia de esto que usted ha dado, porque hay elementos de confusión, voy a tratar de ir poniendo los elementos y usted me va corrigiendo si hay alguna deducción de esto. Es decir, usted llegó, vamos a poner una hora determinada, cercana a la medianoche, cuando usted llega, lo que se sabe es que un policía, estaba la madre, estaba aparentemente una hermana y había gente de la custodia, gente de la custodia vio que la puerta del baño estaba intraabierta y había un charco de sangre. Bueno, intentó ingresar al baño, no pudo porque el cuerpo estaba contra la puerta y seguramente apoyado sobre la bañera o algo y está haciendo resistencia. Y pasó entonces un tiempo largo, de minutos, muy largo, puede haber sido una hora, y nadie ingresó al baño. Te puedo decir si no más. No más, perfecto. No sé si no más de una hora. Perfecto. Era lo que me inquietaba a mí, porque, y lo vuelvo a repetir, usted es periodista, doctor, pero es médico. Por supuesto, nos llama mucho la atención, sí. Y yo estaba inquieto porque podría estar agonizando y no se sabía lo que tenía. Mire, mire, inclusive, la madre pensaba que se había resbalado en el baño y se había pegado un golpe, porque dice que cuando entró el médico, el médico dijo que había una, que tampoco me parece que ingresó, porque no daba como, para mí que, no sé cómo lo habrá visto, dijo que había un arma y ella no había visto ningún arma y ella estaba convencida que se había resbalado. Permítame que voy a ir para seguir en rato. tenemos casi un espacio, un tiempo, pongamos una hora, pueden ser minutos más, minutos menos, donde la puerta no se puede abrir, se detecta que el cuerpo... No, no es que no se pueda abrir, nadie la tocó. Nadie la tocó, pero nadie ingresó al baño, nadie ingresó al baño. Nadie, nadie. ¿Quién es la persona que logra ingresar al baño, doctor Berni? Bueno, una vez que llega el juez, una vez que llega a la fiscal, después, los dos testigos, después que le pedía autorización al juez y a la fiscal para que estuviera la madre, para darle mayor transparencia y que no haya ya ninguna suspicacia de nada, lo primero que sea, yo no sé si está bien contarle el procedimiento, me parece. No, pero es muy importante, muy importante porque... Pero no quisiera, no quisiera interferir con cuestiones de la justicia, pero bueno, la fiscal, los primeros que ingresa, antes de ingresar, se ingresa una cámara, digamos, por lo que queda de separación de la puerta entreabierta, se registra fotográficamente todo en el baño sin entrar, desde afuera, por donde el perito policial pone la máquina, saca un montón de fotos, ¿no? Sí. Después, esas fotos las analiza junto con la fiscal y el juez, miran cómo está todo, a partir de ahí, vuelven a poner otra, porque había algo que no había salido bien, vuelven a sacar fotos, y a partir de ahí, le digo, doctora, primero, ¿por qué no ingresa? Nuevamente, me vuelvo a preocupar por el estado de la persona que estaba adentro. O sea, se pone una cámara, se hace ingresar a una cámara por la hendidura, una cámara automática. Hagamos de cuenta que hace las veces de fibroscopio la cámara, efectivamente, es decir, alguien desde afuera del baño va accionando la cámara y toma las fotos. Cuando se toman las fotos, sale la cámara, la fiscal y demás, evalúan las fotos y ahí recién toman la decisión de entrar al baño. Sí, y ahí le digo, doctora, a la fiscal, doctora, ¿por qué no dejamos que entre la médica primero y fíjese si el paciente por ahí está vivo? Tenemos que garantizar que no podemos dar por entendido que está muerto. Sí, usted sabe, doctor Berni, que por eso digo su relato es muy importante y sorprendente y esto lo digo en voz alta como franqueza y con todo el respeto, obviamente, porque cada uno vive su momento. La verdad que cuesta pensar que la madre no estuviera angustiada por saber si su hijo estaba vivo o muerto. La madre, la verdad que una interesa impresionante, no quiero hablar de cuestiones familiares porque no me corresponden. Pero ella no tenía esa, le pregunto, insisto, con enorme respeto. son cuestiones personales de la mamá que no me corresponden a mi opinar, ya es entrar en la esfera íntima de la madre, de la familia y no me gusta salir de cuál es mi función, mi función es garantizar. Pero claro, pero sabe, insisto, esto, doctor Stornelli, lo verbalizo solamente para, porque esto es un pensamiento de muchos y insisto luego con el máximo de lo respeto y es muy importante que lo pueda hacer frente a usted porque es el único testigo con el cual podemos hablar de ese momento. La verdad que llama mucho la atención que la madre que tenía un cariño enorme por el hijo aguantara ese tiempo así sin saber si el hijo estaba vivo o muerto porque obviamente podía haber una chance de que estuviera vivo y se lo hubiera salvado. Doctor, créame que yo estoy hablando con usted recordando ese momento y se me está poniendo la piel de gallina por lo vivido ahí, ¿no? La verdad una entereza no sé si... No, no, pero llama la atención que no tuviera... creo que sería tremendo estar en esa situación. Pero por eso llama la atención que no tuviera la premura y la desesperación por decir está vivo podemos hacer algo que usted dice, ¿no es cierto? Que le dijo a la media está vivo podemos hacer algo. en el transcurso ese mientras estaba el juez ahí nos enteramos de que había venido un médico pero no sabemos de qué manera había certificado o si había certificado que estuviera vivo o no. La verdad que... ¿Y cuándo había venido ese médico? ¿Y había entrado al baño? Y bueno, eso es lo que no sabemos si entró o no entró o sea, por lo que dicen... Es confuso. Por eso, es confuso porque el médico dice que... Es más, la confusión que tenía era que el médico dijo que había visto una pistola y la mamá cuando... Yo creo que no entraron yo creo que apoyaron pudieron mirar a través de lo poquito que se abría la puerta porque no... porque me parece por lo que vi no daba como para que haya... Y la policía no vio si el médico entró ese médico... Sí, claro que vio pero la verdad que yo no quise... Usted entienda que en esa situación no quería preguntarle mucho a la mamá porque me parecía que no correspondía. Ahora, ¿el SAME está? Porque se veía en algunas ambulancias del SAME. Sí, claro que el SAME estuvo siempre como está siempre. Correcto. El SAME... Sabe que donde está la policía está el SAME donde está el SAME está la policía. Pero no ingresaron al departamento médico del SAME. No, no, no. Una vez que se constató el médico policial que creo que era una médica si mal no lo recuerdo constató que el doctor estaba fallecido el SAME se retiró porque así lo autorizó el juez y el fiscal. O sea, tenemos ahí una hora... Ahora que me acuerdo ahora que me acuerdo estábamos ahí y preguntaron dice el SAME si se tiene que quedar o se puede ir y el juez le preguntó a la fiscal y la fiscal le dijo no, no, que se retiren no más. Bien, quiere decir que estamos con un lapso de horas y minutos en donde no se abre la puerta donde nadie sabe a ciencia cierta si puede estar vivo o muerto donde... Oficialmente, digamos oficialmente o sea, ni el juez ni la fiscal tenían confirmación oficial del deceso de la persona que estaba atrás. Correcto. A nadie le desesperó A mí, a mí me desesperaba terriblemente. De hecho interviene varias veces para que se hiciera todo lo que se tenía que hacer después y que se viera si la persona que estaba atrás de la puerta estaba viva o no. Usted doctor que es médico sabe que es lo esencial. Sí, por eso además como usted es médico obviamente por eso es el dato. Me desesperaba le puedo asegurar que estaba desesperado. Usted estaba desesperado no parecía así la familia insisto que por lo menos no forzaba una situación de decir bueno... Bueno, pero doctor en esa situación un padre creo que no no se puede juzgar el actuar de un padre ante esa situación de ninguna manera. Señor secretario no me siento con... Estoy buscando la descripción de un hecho que obviamente usted mismo lo marca llama la atención que no estuviera como prioridad la de saber si estaba vivo o muerto ¿no es cierto? Porque obviamente es una diferencia... Sí, lo que pasa doctor que usted y yo somos médicos y lo primero que nos preocupa es la salud de la gente. A los fiscales a los jueces a los jueces le importan en su vocación digamos sin criticar otras cosas y a veces uno sabe de la importancia que muchas veces yo como paciente como médico cuántas veces sabe las vidas que he salvado con gente que se ha intentado suicidar y no con una 22 con 11, 25 tengo un listado muy grande de gente que ha atendido a la guardia y que sé que una persona con un tiro en la cabeza se puede salvar. Entiendo lo judicial por eso digo la familia ¿tenía alguna duda de si estaba vivo o muerto o en ese tiempo que usted ya estaba ahí estaban con la idea de que había fallecido? No todo se presumía como que había fallecido pero yo no tenía ninguna confirmación oficial. Finalmente entonces ¿quién logra entrar cuando se franquea la puerta finalmente? ¿quién es quien entra primero? ¿un médico? ¿un policía? Sí, yo estaba muy lejos de esa escena inclusive lo vi de lejos lo que le pedí a la jueza que por favor quien primero entre ya la médica para determinar si el doctor estaba con vida para auxiliarlo rápidamente pero bueno una vez que se constató que estaba muerto entraron los peritos entró la fiscal creo la verdad que no vi esa parte sé que inclusive la mamá pidió si pudiera ir un médico el médico personal del doctor y la fiscal también lo autorizó perfecto estamos hablando con el secretario de seguridad del doctor Sergio me invitaron a ingresar yo le dije no miré así para tener una idea obviamente que uno tiene que tener una idea de que es lo que está pasando pero ni siquiera ingresé al baño para no contaminar y aparte porque no tenía ya está ya lo que mi función había terminado no le competía no le competía usted mi función era asegurar que todo se haga con la máxima transparencia Paula García tiene una pregunta para usted doctor si como no si como le va Berni vuelvo a lo que planteaba Nelson la verdad que me pongo en el rol de mamá y esto sin jugar sin juzgar a la mamá solo para pedirle una descripción de lo que pasaba en ese lugar y la verdad es que me cuesta no 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 entender que la reacción de cualquier mamá sea ir a ver a su hijo lo primero que uno pretende ante cualquier situación sobre todo frente a esto que se estaba viviendo usted nos puede describir con detalle ese momento exacto en el que la mamá estaba en ese lugar que reacción tenía frente a la posibilidad de que su hijo estaba muerto no intentó entrar nunca qué pasó ahí la verdad que se lo podría describir con el máximo los detalles pero créame que me parece que es interferir en la vida íntima de las personas de una reacción de una madre que estaba pasando y me parece que no corresponde discúlpeme pero ya en ningún momento yo entiendo eso le contesto todas las preguntas que quiera pero no quiero me parece que eso es algo privativo es de la privacidad de la madre y no 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 está bueno hacer conjeturas sobre eso no pero frente le quería preguntar esto frente a la creencia de ella que era que su hijo se había resbalado y que estaba allí tirado en el piso porque se había resbalado como usted nos dijo en ningún momento intentó ir a ayudarlo ver que le había pasado evidentemente no porque el policía que que estaba con ella le dijo no que no se podía entrar después vino el médico de Swiss Medical que ninguno de nosotros estuvo ahí y no sabemos a ciencia certa si 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 lo vio si lo vio por la hendidura si ingresó porque fíjese pero cómo puede no saber si entró o no el médico el médico habrá declarado bueno no no pero escúcheme eso lo va a saber la fiscal una vez que le tome declaración a la mamá al padre al policía que ingresó con ella yo no puedo tomar declaración no por supuesto y mi función era contener estar en un lugar usted calcule que no es grato para uno estar en un ambiente de esa naturaleza intentamos pero la verdad que le vuelvo a repetir lo único que que quiero resaltar de la madre la interesa este y la firmeza no imaginamos que el momento no es fácil por eso es que nos cuesta entender que no haya entrado después ni siquiera con el médico no por la mamá a ver si me entiende bueno yo le vuelvo a repetir si el médico de Swiss Medical entró o no entró si pudo entrar si lo revisó lo sabrá la fiscal cuando le tome declaración es más usted fíjese que hoy la prueba de la pólvora en la mano dio negativo ¿sí? puede haber dado negativo por varias causas la diferencia entre supongo que hablan hablado durante todo el día la diferencia entre un revólver y una pistola usted calcule que lo que se mide en la mano que es el resto de pólvora que queda cuando se dispara un arma es uno a la menos nueve gramos o sea es un cero coma nueve ceros y un uno cero coma cero 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 un gramo eso es lo que se mide en la mano hay que ver por ahí el médico si lo revisó no y si lo revisó por ahí le tomó el pulso en la mano que tenía justo aparte justo la mano que estaba más cerca de la derecha y por ahí le tocó la mano y arrastró la poquita pólvora que podría haber o sea hay muchas cuestiones que la fiscal debe resolverlo durante el interrogatorio pero sabe que pasa lo que lo escuchaba con atención pero resulta difícil pensar que si la puerta estaba entreabierta solamente podía entrar una cámara y el médico cuando decimos entreabierta le estoy hablando no más de cuatro centímetros por eso digo pero entonces el médico de sus médicas ¿cómo hizo para tomar el pulso? y usted imaginará que no no le puedo preguntar eso a la mamá no 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 claro yo dejé que la madre contara lo que le tenía ganas de contar el custodio tampoco le pudo contar ese médico de sus médicas le entró allí autorizado por el custodio llamado por el custodio no no nadie lo autorizó nadie no sé por eso digo eso tendrá que determinar la fiscal este pero hay alguien cuidando el lugar si claro y si llega un médico para atender a una persona aunque haya custodia no puede pasar sobre todo por lo que usted decía y otra pregunta que le quería hacer es una cuestión de criterio común usted no puede usted no puede negarle la atención a alguien este que sin saber si está vivo o no porque tiene que yo quiero suponer no sé la verdad que desconozco porque en ese momento no era el momento para para sacarse la duda si el médico entró con la presencia de un testigo sin testigo eso es una función que deberá deberá determinar este la fiscal usted nos decía que bueno que el juez estaba allí que llegó prácticamente con usted si el juez estaba presente y esto no sé si tiene que ver con una cuestión de procedimiento pero me parece que no porque no se entró al baño antes porque el juez no tiene autorización a ver para que usted me entienda quien quien tiene la la voz cantante en este caso es la fiscal porque porque hasta que no haya la participación de un tercero el juez no puede actuar entonces pero teniendo en cuenta que la fiscal no estaba y tardó una hora y que esa persona podía estar con vida no se podía hacer algo antes y bueno son los este lamentablemente lamentablemente por lo que he visto en los medios la hora de muerte había sido mucho tiempo atrás claro eso lo sabemos ahora la verdad que nos hubiéramos quedado muy mal de haber sabido que todo el tiempo que se perdió pero bueno son cuestiones que pasan y que tienen que ver con la experiencia de cada uno la experiencia podría ser la diferencia entre la vida y la muerte el doctor Castro que es neurólogo sabe que los segundos en una lesión cerebral es por eso sabe que doctor Berni y obviamente esto lo decimos desde afuera y demás y por eso va a ser muy importante el relato del juez hay elementos que no cierran que son confusos por ejemplo no este hecho de que digamos teniendo en cuenta precisamente esto de que la madre podía pensar que se había resbalado pasaba el tiempo y nadie entraba ahí porque como reaccionaría usted como reaccionaría yo creo que cualquiera le estaría diciendo por favor entren ahí pero el punto recién me acordaba de la escena y se me ponía la piel de gallina y el otro elemento digamos este médico que entra de la asociación médica que ahí aparentemente digamos quien lo autoriza a entrar como lo hace digamos si le toma el pulso en cuatro centímetros que función tiene o no hay elementos que son confusos porque ninguno de nosotros lo vio eso eso nos enteramos en el transcurso mientras esperábamos a la fiscal este y obviamente por eso digo ahí había no se sabía si le estaba muerto o no por eso llama mucho la atención oficialmente oficialmente no no por eso llama la atención que pasar el tiempo oficialmente es que a usted un médico le diga mire no está fallecido oficialmente no no pero por supuesto pero además yo lo que le quiero insisto y esto forma parte ya de lo que estamos hablando como cosas que tendrá que esclarecer la causa suena es muy difícil de uno poniéndose en el lugar uno dice bueno qué haría usted no es cierto si estuviera su hijo usted no sé si tiene la puerta abajo pero dice hagamos algo ya yo me vuelvo loco no es cierto qué voy a estar esperando si tengo pero olvídese por supuesto porque en ese momento no se sabía si estaba vivo o muerto por eso digo es confuso incoherente doctor Berni bueno muchísimas gracias es importante esto todo lo que pueda esclarecer porque me parece que es importante muy importante estamos ante un caso de mucha gravedad tremendo donde tenemos que darle todos los elementos por lo menos en mi función es darle a la justicia poner a disposición todas las herramientas técnicas y científicas de última generación que tenemos a nuestra cárcel a través de las diferentes fuerzas de seguridad para que la fiscal siga trabajando con la responsabilidad que lo está haciendo darle todos los instrumentos para que pueda obtener y realizar las pericias que podamos aportar porque los ciudadanos tienen que estar seguros que en esta investigación no haya puntos no haya puntos negros por eso le digo que la verdad que y es importante y nosotros creemos lo que usted cuenta obviamente usted cuenta lo que vivió digamos hay cosas que no cierran que deberá esclarecer el juez en cuanto a detalles mayores Paula tiene una pregunta más por favor doctor Berni lo que quería preguntarle era respecto al médico de Swiss Medical él después se retira no, nunca lo vimos nunca lo vimos o sea que él teóricamente entra con tataro y se va sí, sí aparentemente sí y bueno calcule que esto fue que ellos ingresaron a las diez y media de la noche yo ya le estoy hablando doce, doce y media de la noche o sea pasaron dos horas cuando nosotros llegamos ya el médico no estaba y el médico pasa un código rojo como es en estos casos supongo que la madre supongo no sé desconozco le vuelvo a repetir yo con la madre hablé lo que ella me quiso contar o lo que estaba acompañada por sus familiares me pareció que no era un momento primero que no tengo por qué preguntar yo quería hacer mi principal preocupación era por la salud de la persona que estaba detrás de la puerta que suponíamos que era el doctor ahora doctor el médico de Swiss Medical que le dijo a la madre que estaba no desconozco desconozco sé que la madre lo que la madre me comentó era la discrepancia de que el médico había visto una pistola y ella no por lo tanto entiendo que asomaron la cabeza no que entraron porque me entiende lo que le quiero decir pero ella decía mi hijo está muerto que pasó no, no le vuelvo a repetir dispenseme de contestarle preguntas que tenga que ver con la intimidad de cada una de las personas porque no me siento cómodo está bien pero ella ya sabía de la situación de su hijo ya sabía que claro, si estaba ahí pero sabía que estaba fallecido estaba muerto y ella suponía que sí supongo suponía que sí suponía que sí yo no tenía ninguna confirmación oficial y mi desesperación y mi interrupción obviamente fue para poner todo a disposición para preguntarle a la fiscal si había algo que quisiera que hiciéramos en especial pero por sobre todas las cosas en dos o tres oportunidades intervine para que primero veamos la salud de la persona que estaba ahí atrás y después que obviamente se suponía que era el doctor Newman pero no sabíamos y ver que no estuviera vivo claro y el personal que estaba allí policial y de custodia tenía la certeza que ya estaba muerto o no no, no ninguno de ellos entró por eso digo le vuelvo a repetir nadie bueno por eso por eso era mi desesperación pero eso era mi desesperación yo entiendo lo que usted marca judicialmente digo inclusive que el juez estando allí ante la duda de si estaba vivo o muerto no forzara la situación para decir veamos si usted no está vivo porque yo creo que en esas situaciones a veces se presume que uno dice que dice que dice y hoy se presume y se da por presumido algo que por ahí no es cierto y nosotros le vuelvo a repetir que somos médicos nos desesperamos por lo segundo que puede perder y que marca la diferencia entre vivir o morir de una persona quiere decir que eso al juez por lo que usted vio mucho mucho no le preocupaba realmente si claro que le preocupaba y por eso también intercedió ante la fiscal y la fiscal rápidamente entendió que era lo que había que hacer claro pero una hora después no bueno yo le cuento como fueron las cosas doctor Berni muchísimas gracias yo me gustaría que todas las dudas que tenga porque no me gustan las suspicacias para que no se yo estoy yo sabe que le contesto con la mayor franquicia le quiero ser muy sincero y yo espero porque obviamente todavía hay cosas que no se conocen y a lo mejor usted no puede decir lo vamos a estar llamando a medida que surjan las cosas del relato suyo y lo tomamos como lo que usted vivió surgen cosas confusas difíciles de creer pero bueno no le corresponde a usted digo esto de la actitud del juez esperar si estaba sin saber si estaba muerto no preocuparse por ver si está no perdido podía hacer algo o no suena incoherente pero es lo que usted vio y vivió pero el juez estaba muy preocupado y por eso intervenimos dos veces para decirle a la fiscal doctora podemos porque no empezamos porque no empezamos por ver que el paciente bueno yo digo paciente tantos años de hospital porque no vemos que la persona que está detrás de la puerta esté con vida por ahí está agonizando claro pero a la fiscal mucho no le apuraba entonces tampoco bueno la verdad que no no me corresponde a mí contestar yo creo que la fiscal ha hecho está trabajando con mucha responsabilidad con mucha fuerza me parece que a esta altura de las circunstancias y que ya sabemos que la hora de muerte fue mucho mucho antes que todo esto me parece que no nos detengamos en cosas yo creo que estas son cosas para análisis posterior y si es lo que estamos haciendo porque sabe que pasa doctor Berni me parece que en este momento le vuelvo a repetir yo creo que es muy importante para mí lo más importante es que aquellos que tienen la responsabilidad de determinar que fue lo que pasó no cedan ante la tentación muchas veces del sentido común que a veces el sentido común indica que está muerto que se ha sucedido pero por eso mismo me parece que esto se debe cerrar solamente cuando se disipen todas las incertidumbres que todos tenemos ¿sabe lo que surge de esto como elemento por eso digo y vamos a hablar con la fiscal por eso la importancia de su relato en ese momento no se sabía si estaba muerto cuando había fallecido y demás es decir estaba la posibilidad de que estuviera vivo y a nadie usted estaba preocupado pero la justicia parece que muy preocupada por esto no estaba doctor Verdi muchísimas gracias bueno hasta luego el secretario de seguridad Sergio Berni